Hermanos y hermanas, el Presidente Monson me ha invitado a presentarles los nombres de los oficiales generales y setentas de área de la Iglesia para su voto de sostenimiento. Se propone que sostengamos a Thomas Spencer Monson como profeta, vidente y revelador, y como Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a Henry Venion Eyring como primer consejero de la Primera Presidencia, y a Dieter Friedrich Uxdorf como segundo consejero de la Primera Presidencia, Los que estén a favor pueden manifestarlo. Los que estén en contra pueden manifestarse. Se propone que sostengamos a Russell M. Nelson como Presidente del Quórum de los Doce Apóstoles, y a los siguientes como miembros de dicho quórum. Russell M. Nelson, Dalina H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasben, Gary E. Stevenson, y Dale G. Greenland. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Los que estén en contra pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a los consejeros de la Primera Presidencia y al Quórum de los Doce Apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrario si los hay, con la misma señal. Se propone que relevemos y agradezcamos por su distinguido servicio a los élderes Daniel L. L. Johnson, Jairo Mazagardi, Kent F. Richard y Francisco J. Viñas como 70 autoridades generales y se les otorgue el estatus de autoridades emeristas. Hacemos notar el servicio del élder Per G. Malm, que falleció el 26 de julio de este año. Expresamos nuestro amor y sentidas condolencias a la hermana Malm, a sus hijos y nietos. Los que deseen unirse a nosotros para expresar gratitud a estos hermanos por su excelente servicio, tengan a bien manifestarlo. Se propone que relevemos a Alan R. Walker como 70 de área. Los que deseen expresar agradecimiento al hermano Walker por su servicio, sírvanse manifestarlo. Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos como 70 de área. Banu K. Irinan Dani y Sandino Román. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Los que estén en contra, si los hay, sírvanse manifestarlo. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales, 70 de área y presidencias de las organizaciones auxiliares, tal cual se encuentran actualmente constituidas. Los que estén a favor, manifestarlo. Y contrario, si los hay, con la misma señal. Presidente Monson, el voto ha sido registrado. Invitamos a los que se hayan opuesto a cualquiera de los sostenimientos propuestos que se pongan en contacto con su presidente destaca. Hermanos y hermanas, les agradecemos sus continuas oraciones y fe a favor de los líderes de la iglesia.